¿Sabe cuánto gasta México cada día en mantener a las personas en reclusión? Hoy tenemos calculado a partir de lo que se gastó en el año 2017, tenemos un promedio de 212 pesos diarios por cada uno de los reclusos que tenemos actualmente en el país. Esto tanto los que están en prisión preventiva como ya con sentencia en total. Sin embargo la cantidad puede ser mayor porque en algunos centros penitenciarios se llega a gastar cerca de 500 pesos al día en cada reo. Donde tenemos a nivel de los estados identificados, estados donde se tiene mayores gastos, como por ejemplo en Yucatán serían 491 pesos, es un poco más. Igual Guanajuato y Querétaro serían los que tienen, como están por encima de este promedio nacional. Anualmente se destinan 15 mil millones de pesos para atender a las personas privadas de su libertad. Del presupuesto asignado a cada recluso, el 50% va a alimentos, gastos médicos y limpieza personal. Una tercera parte es para materiales y suministros de la prisión y el 10% en servicios generales. Todo lo que ellos requieren para tener actividades dentro del reclusorio, ahí sabes que le dan actividades deportivas, otro tipo, inclusive programas que tengan abiertos. Y también por supuesto temas como servicios que pueden ir de electricidad, agua, todo lo que sería el gasto de mantenimiento de los centros de reclusión. Especialistas alertan sobre la utilidad de este presupuesto, ya que no se destina a prevención para jóvenes o adultos en situación vulnerable. El ejercicio fiscal 2017, 2018 y 2019 ha aumentado en 100 millones de pesos cada año. Hablamos de una cifra de más de 1.646 millones de pesos. Y esto es un tema alarmante porque vemos frente al gran costo que implica mantener, alimentar y cuidar de los sujetos a proceso, irónicamente no se gasta la misma cantidad o no se destina en programas sociales. Expertos señalan que pese a los recursos invertidos, el objetivo de reinserción está lejos de alcanzarse. Sandra Salazar, Azteca Noticias.